En seis meses de trabajo, seguimos avanzando en la construcción de un nuevo pacto para la convivencia pacífica y segura en todas nuestras comunidades. El diálogo ha sido nuestra principal herramienta para resolver los conflictos en las comunidades. Organizamos jornadas de paz y emprendimos acciones de prevención que contribuyan a atender las causas de la inseguridad y la violencia. Pero también estamos trabajando para hacer frente a la delincuencia, y estos son los resultados para alcanzar la seguridad de las familias oaxaqueñas. Realizamos más de 6.000 acciones de vigilancia, como recorridos, operativos viales, acciones estratégicas contra la delincuencia y otros, para cuidar el patrimonio y la seguridad de las familias oaxaqueñas. Capacitamos a 4.000 policías para que estén mejor preparados en la lucha contra la delincuencia. Entregamos 212 nuevas patrullas para cuidar las calles y las comunidades de Oaxaca. Atendimos a más de 55.000 mujeres, niñas y adolescentes que viven situaciones de violencia para proteger sus derechos y hacer justicia. Todas las acciones son coordinadas entre dependencias federales, estatales y municipales a través de las mesas de seguridad que se reúnen todas las mañanas. Vamos a seguir construyendo un Oaxaca pacífico y seguro. Estos son los resultados de un trabajo que transforma Oaxaca. Segundo informe trimestral. Gobierno del Estado de Oaxaca.